En el mes de Oscar Felipe Romero García, estoy en el grado tercero, mi edad es ocho años, estoy en la sede de Chapata, en Anser Macaldas, me gustó este libro porque uno puede hacer dibujos con plastilina, se pueden hacer varios dibujos muy bonitos, me gustó porque se trata de unos animales vivos que se pueden hacer con plastilina. Este libro tiene muchas cosas que yo no había visto, me gustó mucho porque tiene materiales que se usan para la escuela, y porque este libro es como, tiene animales bonitos, animales voladores que están bajo tierra. Aquí les muestro un dibujo que es una mariposa hecha con plastilina, palillos y con cartulina. Gracias por ver el video.